Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a ver la situación contractual que se le queda a la plantilla del Real Zaragoza para la temporada que viene. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y no se le escapa a nadie que lo que tiene que hacer el Real Zaragoza a día de hoy es terminar de certificar la salvación, que además este año, lo hemos comentado varias veces, creemos que va a quedar con menos puntos que otras temporadas y ya empezar un poco a pensar en el proyecto de cada año que viene. Director deportivo y entrenador acaban contrato este mismo verano. Luego está pendiente la compra del club, como ya lo sabéis, que puede traer muchísimas novedades. Pero aún así, el Real Zaragoza tiene muchos jugadores en propiedad, de hecho hay pocos cedidos este año, así que tenemos también que empezar un poco a ver si hay que tomar la decisión de ya empezar a renovar a ciertos nombres o incluso quienes creemos que es un error que tengan esos contratos tan largos y se podría incluso hablar de intentar rescindir. Sí, el otro día, esto sale de una imagen que vi el otro día, ya sabéis, bueno ahora lo veréis, en la cuenta de Twitter de Mundo Blanquillo, que lo ponía porque salió la noticia en el periódico de Aragón de cómo quedaba un poco la plantilla y tal. Y me ha parecido bastante interesante y bastante conveniente comentar cómo quedaría la plantilla, los jugadores que hay bajo contrato, para cuántos años, qué haríamos nosotros y luego también me gustaría ver que vosotros pusieseis qué jugadores, sobre todo, que hay bajo contrato, intentaríais, o, bueno, iba a decir vender, pero vender obviamente va a ser muy difícil, rescindir o ceder, ¿vale? Sobre todo hay que tener en cuenta, me parece muy importante, que a la hora de rescindir es mucho más difícil cuanto más años de contrato tiene para que tengáis en cuenta esto, que por ejemplo, si me decís rescindir a Sabi Merino, pues a día de hoy es muy complicado rescindir contrato con Sabi Merino porque le quedan muchos años de contrato y además es un contrato muy elevado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a poner, de hecho, por aquí la pantalla con la imagen, ya veis aquí lo de Mundo Blanquillo, que ya sabéis que yo es una cuenta que recomiendo seguir porque lleva día a día la actualidad del Real Zaragoza y casi cualquier noticia que sale lo ponen, digo casi cualquier, pero son todas prácticamente. Y ahí veis la plantilla tal y como está a día de hoy, ¿vale? 31 de marzo del Real Zaragoza para la temporada que viene. Sí, eso es, podéis ver que realmente este verano se lo acaban los tres que están cedidos, ¿vale? Que podemos entrar a hablar de si se intentaría un segundo año de cesión o no, que, por cierto, no era normal, yo creo que nunca, no recuerdo en los últimos años un jugador que haya estado cedido un año y luego se haya vuelto a ceder, ¿eh? Se intentó con Javi Pogado en su día, pero claro, al descender el español, se lo quedó el propio español. Tema de cesiones yo creo que está bastante claro. De todas maneras, este vídeo habrá que hacerlo otra vez en verano, ¿vale? También cuando se sepa lo que hablábamos antes, la nueva dirección deportiva, el presupuesto del que se cuenta, etcétera, etcétera. Ah, y si llegan fichajes quizá alguno ya no tiene el hueco. Claro, entonces habrá que hacerlo otra vez porque a día de hoy no es lo mismo que lo que pueda ser de aquí a un par de meses, ¿vale? Pero yo creo que lo que sí que podemos tener claro, tantos vosotros como nosotros, es que los tres jugadores cedidos no van a continuar en el Zaragoza. Creo que está bastante claro que, pese a que puede haber debate de rendimiento mejor o peor entre unos y otros, ya sabéis que nosotros somos muy defensores de Álvaro, lo que está claro es que ninguno ha dado un nivel tan, tan, tan bueno como para decir hay que volverlo a traer cedido. Sí, además sí que ser honestos, tanto Cádiz como Alaves tienen posibilidades de descender. Yo creo que uno de los dos va a descender, porque es que quizás se jueguen incluso ese puesto de salvación con ellos. Sí. Y yo creo que el equipo que baje va a contar con estos jugadores en su plantilla de segunda división. Sí, sí, sí. Ya sea Cádiz o Alaves. Sin duda, de hecho creo que... Si no son los dos. Claro, creo que los dos equipos, es más, no serían titulares en ninguno de los dos. Bueno, habría que ver las plantillas que quedan al bajar y tal, obviamente, pero bueno, son jugadores que para un fondo de plantilla en segunda división, incluso en una parte alta, les puede valer. O sea que creo que aquí no hay mucho debate de que no van a continuar. Nos metemos ya en el 2023, que estos son los jugadores que finalizarían, le quedarían una temporada más de contrato. Parece una locura, pero que si empieza la temporada que viene, es su última temporada. Claro. O sea, sí, evidentemente, insistimos, no vas a sacar nada, pero si quisieras sacarlo, tendrías que sacarlo este verano ya. Eso es. Y si no, son futbolistas que yo creo que hay que renovar ya este verano. Claro. Porque si ya te esperas a diciembre del año que viene, por no decir verano, ya pueden firmar con otro club. Exacto. Entonces, yo creo que ya deberíamos empezar a hablar de los futbolistas a los que les ofreceríamos una renovación este verano. Exacto. Creo que, empezando por los porteros, Cristian va a jugar en Zaragoza hasta que él quiera, así que no hay mucho debate aquí, porque además, él ya dijo que se quiere retirar, por lo menos en cuanto a fútbol europeo, en el Real Zaragoza. Así que, si quiere una renovación de un año o dos más, se le renova y sin ningún tipo de problemas. Y en su compañero de portería, Álvaro Ratón, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que este verano va a salir del Real Zaragoza. Sí, va y debe. Sí, lo hemos dicho que siempre, también pensando en él, pensando en el chico que se merece también irse a un sitio y jugar muchos partidos, porque además esta temporada nosotros estamos muy contentos con él, porque los días que ha salido lo ha hecho realmente bien. Los dos del Valladolid y otro más. Sí, sí, o sea, pero claro, es que también se merece ir a un equipo en el que se pueda dar muchos más minutos, porque aquí... Sí, bajando de categoría, por supuesto, pero sí. Claro, vamos al tema de los laterales derechos, Vigaray y Frank Gámez. Frank Gámez, como veis ahí, tiene una opción ampliable de un año. Yo creo que si las cosas siguen como hasta ahora, el club la ejecutará. Y él estará encantado de que sea ejecutado. Porque está siendo titular indiscutible y luego, claro, también porque Vigaray, que es el siguiente del que vamos a hablar, está lesionado. Nosotros ya hemos comentado que para nosotros si Vigaray está en forma, es uno de los mejores laterales de la categoría, pero hay que ver cómo está. Sí, yo creo que ya esta es la última opción que se le va a dar de temas lesiones, porque van muchas ya y yo creo que ya si no se recupera al 100% y en carrila realmente dos, tres meses sin ninguna molestia, para nosotros es totalmente renovable. Ahora bien, si vuelve la lesión y vuelve otra vez, que si me pierdo aquí un día, luego un par sí, luego un par no, entonces ya habría que verlo. Yo para mí, Vigaray sí que lo intentaría apurar un poco más, ¿vale? La renovación. Bueno, dos opciones. Está un poco, tiene que estar un poco en prueba. Sí, yo daría dos opciones. La primera, de mutuo acuerdo con el jugador, para, obviamente que no fiche libre por ningún equipo, apurar hasta diciembre a ver cómo se encuentra físicamente, para poder firmar una renovación más alta y si no, este verano, acordar una ampliación, pero más baja con el jugador. Esas dos opciones me parecen viables, porque ya digo que Vigaray en forma es un central top. Vamos a, o sea, es un lateral top. Vamos a los centrales. Jair y Lluís. Ya veis ahí que Lluís tiene una opción ampliable de dos años, que yo, pese a lo que se ha hablado de él, la ejecutaría. Sí, claro, además es que es joven, sí, y todavía va a mejorar. Es verdad que es uno de los salarios más altos de toda la plantilla del Real Zaragoza, pero me parece un central de futuro, como dice Carmen. Y luego está el tema Jair. El tema Jair te voy a dejar a ti primero, porque me parece muy polémico el tema Jair. No sé, a mí no me parece nada polémico. No. No. ¿Tú no lo renovarías? Yo sí lo renovaría. ¿Sí lo renovarías? Sí. ¿Contando que le queda una temporada más? Sí, claro. Por eso digo que es polémico, porque yo no lo renovaría. Yo creo que tienes que tener un central también más de experiencia. No sé qué sueldo tiene, pero tampoco creo que sea una cosa locura. Y quizá incluso puedes renovarlo dos años bajando en el sueldo. Porque al final, cuando ya entra, pasado de los 30 años, igual está dispuesto a bajárselo. Para firmar dos años. Para mí, mi opinión es que este año está yendo de más a menos. Eso, bueno, eso no es una opinión, eso es un hecho. Pero al final todos tienen altibajos. Sí, sí, claro. ¿Cuántos partidos se pierde y a ir por lesión en una temporada? No quiero decir... Sí, sí. No, o sea, que no estoy diciendo que no valga para el Zaragoza. Yo digo que ya es un central. Entrado en edad, cuando finalice su vinculación con el Real Zaragoza será al verano que viene. Y creo que... Yo no le firmaría una ampliación, siempre hablando de que se mantenga la plantilla tal y como está. Para mí ha hecho maritos para poder quedarse y eso creo que le podrías incluso bajar el sueldo. Podría ser, pero bueno, aquí estamos dando nuestra opinión, que opiniones es como culo. Cada uno tiene el suyo. Lasure. Lasure no vamos a opinar porque es que realmente no lo hemos visto. No sabemos si está para jugar. Claro, entonces no podemos opinar nada de Daniel Lasure que le queda todavía un año de contrato. Zapater, yo estoy prácticamente seguro que se retirará cuando finalice su vinculación. Así que tampoco vamos a tratar mucho. Y luego centrocampistas que hay un montón. Vamos a pasar rápido porque hay muchos. Yo englobaría, si quieres, mira, de primeras yo englobaría a Petrovic y Vada. Porque son los dos recién llegados con un sueldo altísimo, incluso desorbitado por encima. Y para mí los dos deberían quedar libres en el 23. Yo también. Luego de aquí al 23 a lo mejor se salen, son unos máquinas y unos fieras. Pero con esos sueldos que tienen a mí por lo menos no me han demostrado que merezcan cobrar eso. Claro, además con Petrovic ya entramos en el tema de la edad también. Que hay que sumarle dos años más de los que tiene actualmente cuando finalizará el contrato. Entonces creo que incluso yo, fíjate lo que te digo, con Vada, depende de lo que pase. Bueno, incluso con el mismo Petrovic por el salario tan alto que tiene. Si este verano se puede llegar a un acuerdo de rescisión y que ellos perdonen algo del segundo año de salario, me lo pensaría. Me lo pensaría. Javi Ross, yo estoy convencido de que al año que viene si llega otro entrenador se va a quedar en plantilla del Real Zaragoza. Aunque sea solo de grupo. No tengo más dos porque más mayor. O sea, creo que se puede quedar en la plantilla, pero eso el 23 se irá. Y luego, tema marca aguado, prácticamente seguro va a hacer pretemporada y veremos. Vicoro, yo creo que quizás se le va a buscar una rescisión de contrato este verano. Sí. Para que se vaya libre a algún lado. Se le va a buscar también a James. Sí, y ve que me recordar que volverá en diciembre. No volverá hasta diciembre porque la temporada de la MLS es un año, pero de diciembre a diciembre. Y ya le quedarán seis meses solo. Y le quedarán seis meses de contrato. Y creo que se rescindirá ese mismo diciembre y se marchará a otro club. Larra creo que se le va a dar la oportunidad también en pretemporada al año que viene. Y creo que... No sé, es que este año está haciendo una muy buena temporada. Si viene en pretemporada, debería renovar a Larra porque además tiene 24 años. Es que si me preguntas ahora, mi impulso me dice, yo lo renovaría este verano. Incluso antes de verlo en pretemporada. Ojo, él si quiere renovar o no. Que no puede haberlo mandado cedido desde la primera de cambio. Por eso hay que ver el entrenador que llega y todo. Porque, claro, imagínate que llega un entrenador que quiere jugar con tres centrales y carrileros. Sí. Renovación automática. Claro. Porque es el mejor jugador que tenemos para jugar ahí actualmente. Entonces va a depender mucho de lo que pase. Pero ya decimos que nosotros confiamos en Larra. Bukic, yo creo que va a ser un tema muy parecido a lo que comentábamos antes. Un año de contrato. Este verano se le va a buscar llegar a un acuerdo con él para, ya sea mediante rescisión o mediante cesión de un año que finalmente es lo mismo porque finaliza contrato. Además, encontrará equipo seguro porque este año ha jugado en un equipo. En el Rijeka, sí. Más o menos importante porque ha jugado incluso Conferences. Sí, sí, sí. No sé si previa o algo, pero jugó Europa seguro. O sea, me refiero. Yo creo que tendrá algo de cartel. Sí, sí. Y se busca la salida. No creo que ni se vuelva a poner la camiseta del Real Zaragoza. Cosa que me da mucha pena porque... No lo hemos visto. Se me va a quedar la espinita de que yo pensaba que podría ser un buen futbolista para el Zaragoza. Y el tema de Juanjo Narváez, que de los que acaban en el 23 quizá es el único de los que en este verano se podría sacar algo económico por él. No, obviamente, las cifras que se pudieron haber sacado el año pasado, pero sí se puede haber sacado algo por él. Es que obviamente hay que verlo. Es que a mí me generan muchas dudas. Yo necesito verlo. Sí, hay... O sea, yo lo dejaría un poco pendiente. Hay que ver también lo que ofrecen por él. Si a cero nos lo queramos, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es lo que estamos de acuerdo. Si vienen dos millones o uno, yo creo que lo vendemos todos. Claro. Pero luego, si es a cero y el año que viene empieza tan mal como este, pues quizá acaba quedando libre en el 23 y no nos da ninguna pena. Ahora bien, si empieza el año que viene y está bien y tal, pues sí que hay que renovarlo. Claro, imagínate que empieza el año que viene y mete seis goles en las primeras diez jornadas. Por ejemplo, que es una cosa que puede ser. Pues renovación de un año o dos y ya está. Pero vamos, si ofrecen algo de dinero, se vende. Correcto. Bueno, 2024. Ya nos vamos. Lo que queda de esta y otra más. Sí. No, y dos más, perdón. Yo creo que aquí más que renovación no se puede hablar más porque creo que ninguno estaría dispuesto a re-renovar. A no ser que sea para subir un sueldo muy alto y poner una cláusula muy alta, que tampoco creemos que el Real Zaragoza lo vaya a hacer. Claro, solo podrían re-renovar Francho y Azón por el hecho de coger dorsal del primer equipo. Claro. A mí me parece el único realista, creo que el resto ninguno. Yo creo que es que de aquí lo único que hay que comentar, tanto del 24 como del 25, lo que hay que comentar es a los jugadores a los que intentaría llegarse a un acuerdo para restringir o ceder porque los demás tienen contrato. Es que realmente, ¿qué os vamos a decir? Que francés, pues es que claro, si lo pudiésemos pagar 10 millones al año y ponerlo en una cláusula de 300 millones, se la pondríamos. ¿Es viable o es realista? No. Pues ya está. Yo intentaría el tema Zonit y Francho, ambos, darles dorsal del primer equipo y si pudieran robar hasta el 25, eso de, bueno, ya te quedé dorsal del primer equipo y te subo un poco el sueldo. Un añito más. Un añito más. Bien. Bien, luego el tema Buila, Baselga, se vuelven a ir cedidos, entonces da un poco... Yo a Buila quiero verlo en pretemporada, ¿eh? Sí, pero conociendo al Real Zaragoza se van a ir cedidos. Bueno, yo digo que yo quiero verlo, otra cosa es que lo veamos o no, que ya es distinto. Ya quería verlo en esta pretemporada. Y luego Clemente sale aquí, pero probablemente en este verano... Con Clemente no contéis. Hasta luego me voy libre. Claro. Entonces yo creo que el nombre que hay que hablar es el de San Inverino. Sí, que es el del 25 y es lo que os decía antes que yo creo que ahora mismo, hoy, hoy, día 31 de marzo, lo remarco porque de aquí igual estamos hablando del 15 de junio y estamos hablando de una cosa distinta, es al que rescindiríamos el 80% de los zaragozistas. Porque además es un sueldo muy alto. Pero, ¿es viable? Lo veo muy complicado. No, habiendo firmado este mismo invierno, es imposible. Claro, lo veo muy difícil. Vale, pero llevando cinco meses me parece inviable que rescinda. Porque es que además no va a encontrar, yo creo que en prácticamente ningún sitio, un contrato hasta 2025. Claro. Que es lo que a él le conviene. Hombre. Porque juegue bien, juegue mal, meta goles, no los meta, se lesione o no. Contrato. Es así. Claro, y es así. Pero eso no es a Inverino. No, pobre. O sea, no es por echarle mierda al chaval. Cualquier futbolista de 30 años o 31, cualquiera. Claro. Y el que diga que no, os engaña. Yo creo que lo que está claro y hay que dejar aquí bastante claro a la gente que nos está viendo es que nosotros pensamos que toco madera, los del 24 y los del 25 van a permanecer todos. Toco madera porque no se nos lleven a francés o a Zon o a Francho o a Chavarría. Cuidado con Chavarría que puede ser un objetivo de algún equipo que ascienda o de la zona media baja de primera división para el lateral izquierdo. A mí francés es el que más miedo me da. Hombre, sí, obviamente, por supuesto. Ya gustaba mucho, por cierto, Chavarría en la dirección deportiva del Granada este año pasado. Así que cuidado porque ahora que están mejorando sus prestaciones. Pero yo creo que lo más positivo si llega a septiembre es que todos los que tengan contrato del 24 o del 25 estén en el Real Zaragoza. Porque a los que no queremos que continúen van a continuar, está bastante claro, a no ser que pase cualquier salvajada o que, yo que sé, que se renueve a la sure, imagínate, y se den a Nieto. Pues por decirte una cosa, pero no va a pasar, vamos, prácticamente muy raro que pase. Y la opción es de que nos quiten un futbolista como francés, por ejemplo, que es el que más cartel tiene y el que parece que le sirven más equipos. Así que, bueno, ya habéis visto nuestra opinión, ahora os toca a vosotros decirnos en comentarios, no es nada que pongáis uno por uno, simplemente poner, ¿qué futbolista renovaríais este verano? Pues yo creo que a Larra habría que cederlo de nuevo. O renovarlo, ya está, o ampliar la cesión de dos años de Luis, ese tipo de cosas, ¿cuáles cederíais y con cuáles intentaríais llegar a un acuerdo para rescindir contrato? Ya digo, que sea realista, ¿vale? Así que nada, si os gusta este tipo de vídeo, ya sabéis, dadle un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, que es muy importante y a nosotros nos ayuda mucho. Compartir este vídeo si creéis que a alguien le puede gustar o si creéis que a alguien está desinformado de la situación de la plantilla del Real Zaragoza, que puede pasar. Te juntas con un amigo y le dices, oye, ¿tú sabes hasta cuándo tiene contrato Jenny Valderrama? Pues no, pues mira, mírate este vídeo que aquí te sale. ¿Tú sabías que Fran Gamed tenía un año más ampliable? Por ejemplo, pues no, pues aquí, en este vídeo, nosotros te lo decimos a ti. Así que nada, ya sabéis, like, suscripción, os lo digo otra vez por si acaso, para que no se os olvide. Campanita, campanita que no lo decimos nunca y la tenéis que activar para que veáis cuándo subimos vídeo. Y nos vemos mañana, esto ya lo sabéis, con un vídeo nuevo. Chao. Chau.